Los presidentes municipales de Huitzuco de los Figueroa y Copalillo, José Luis Ávila López y Getulio Ramírez Chino, junto con las autoridades de bienes comunales de la comunidad de Tlalcoso Titlán, suscribieron un convenio para perforar en el paraje Atlixintla un pozo para sustraer agua que abastezca del preciado líquido a los habitantes de la comunidad de Tulimán, una de las comunidades más alejadas del municipio huitsuquense. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.